Hola, bienvenido a Numerología, un lugar para conocer si de qué manera y hoy nos va a tocar la señorita Danisa. Bueno, querés saber qué son los códigos sagrados, qué es un estudio numerológico completo, los servicios que ofrezco. Bueno, al final del vídeo te lo cuento así en dos minutitos y medio. A ver, yo sé que la típica pregunta o la típica cuestión que a cualquiera le pasa cuando se encuentre con este, la primera cuestión es no creo nada, la segunda cuestión es cosa de brujos o cosa rara o bueno, es una mentira grande como una casa. Todos, incluso aquellos que llevamos muchos años investigando estas cosas, leyendo, preguntándonos, estudiando, reflexionando sobre lo que vamos encontrando porque aquel que busca sigue buscando o por lo menos, bueno, es mi visión. Siempre nos vamos a encontrar frente a esta pregunta, incluso por eso digo, incluso las mismas personas que somos buscadores, que somos investigadores de todo esto, siempre nos hacemos el mismo planteo que aquel que no investiga, aquel que se encuentra con esto de numerología. Yo también cuando me encuentro con algo nuevo, con un concepto nuevo, con cierta gente o ciertos libros que aparecen por ahí planteando alguna cuestión, lo primero que uno opta es decir, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Obviamente a la hora de encontrarse con cosas nuevas lo primero que tenemos que hacer es sacarnos los preconceptos. Si vamos a tratar de conocer algo con nuestras viejas ideas es muy difícil que lo entendamos. Hay que sacarse la mochila de las ideas viejas o de las ideas que siempre tenemos como lo normal, lo más lógico y bueno, acercarse a esto con verdadera curiosidad, esa curiosidad que tienen los niños, por ejemplo, de ir y tocar y conocer y aprender y bueno. Estos son conocimientos antiguos, son cosas que las culturas antiguas, anteriores, que no por ser vetustas o viejas, significa que no sirva. Hay que ver cómo este conocimiento que nosotros lo tomamos y bueno, lo adoptamos a nuestra vida, lo hacemos práctico. Así que bueno, para responderte esto de que si es biopurjería, si es locura, si es un invento, bueno, fíjate en tu propia vida, fíjate lo que te estoy contando y fíjate si esto que te voy a contar te sirve, te ayuda, te da un aliento, te genera unas nuevas ideas o quizás un punto de vista diferente o bueno, quizás no te sirve más, ¿sí? Así que bueno, esto está en cada uno. Estos son, como dije, conocimientos antiguos, usados en diferentes culturas. Numerología no solamente estuvo en Medio Oriente, sino en distintos continentes, de diferente manera. Bueno, vamos a ir al ejemplo de Danisa. Vamos a ir a las vocales y fíjemos que en las dos A tiene un 1 en cada una y hay un 9 en la I. 1, 9, 1. Vamos a sumarlo y nos da un 11. Este 11 va a quedar así, no se va a reducir. ¿Por qué? Porque se considera el número maestro. Yo te voy a explicar qué significa eso. Vamos a las consonantes. En la D un 4, en la N un 5 y en la S un 1. Vamos a sumar esto y nos va a dar un 10. Este 10 lo vamos a reducir, en este caso nos queda como un 1, el 0 no lo tomamos en cuenta aquí. Y este 1 le vamos a llamar imagen. Ya voy a explicar bien qué es cada cosa. Sumamos el 11 más el 1 nos va a dar un 12. 1 más 2, 3. Este 3 le vamos a llamar destino, misión, camino de vida, sendero de la vida. Bien, 11. En la esencia, ¿qué es la esencia? La esencia es por lo cual nosotros venimos a la vida. Según los antiguos maestros, los antiguos escritos, donde se describe un poco todo esto del mundo espiritual, sus leyes y su forma de entender las cosas. Venimos a este mundo no solamente por los deseos, sino por un karma. En este caso, en las vocales de nuestro nombre van a estar escritas nuestros deseos, pero no solamente eso, sino los talentos, las capacidades. Cierto aspecto de la forma de ser, otro aspecto de la forma de ser va a estar en la fecha. Sí, sí, descriptas ahí. ¿Por qué? Porque venimos a aprender ciertas cosas a este mundo. Cuando vos y yo nacimos y de pronto pasa el tiempo, nos vamos haciendo grandes y empezamos a comparar. Esta cosa que hacemos los seres humanos de compararnos unos con el otro. ¿Por qué a fulano de tal le tocó tal vida, una vida genial? Para vos. Pero quizás esa persona por afuera parece que está todo bien y todo es maravilloso y por adentro quizás vive un infierno. No lo sabemos. No lo sabemos porque no estamos en la piel de la otra persona. Y así con todo. Entonces, cada uno de nosotros viene a vivir y a hacer un aprendizaje. En este caso, la esencia 11 habla de que vos, Danisa, tenés una capacidad de imaginación increíble. Los 11 están muy conectados con la imaginación, con la intuición. Son personas que intuyen mucho. Incluso, ¿qué es esto de intuir? Bueno, la intuición es nuestra propia alma que nos está diciendo cómo tenemos que aprender, qué camino es el mejor. Y en nuestra alma está el conocimiento. Así que es imposible que haya un error ahí. Nuestra alma es parte del universo, es parte del ser creador, de Dios. Entonces, no hay errores a la hora de seguir la intuición. El que erra puede errar el intelecto, puede errar el ego, puede errar nuestra mente, porque son humanos. Son propias de este plano, pero no el alma. El alma, que es inmortal y que es una gota de la divinidad, no tiene errores. Ahora, todo lo demás sí. Es factible de errar y es, a su vez, perfectible. Venimos a perfeccionarnos. Entonces, conectándote con esta esencia, es ahí donde vos, Danisa, brillás. Cuando seguís tu intuición, cuando seguís tus ideas, cuando ayudás a los demás, porque sos una persona que te preocupás mucho por los demás y sos muy sensible a lo que a los demás le sucede. Eso es buenísimo, en el aspecto positivo, en el sentido de, bueno, este don que tenés de ofrecerte a los demás. Y también en tu trabajo, en lo que quieras hacer en la vida, siempre vas a buscar ofrecerte en algún aspecto. En todo lo que puedas ayudar, porque el once viene a eso. La esencia, el deseo tuyo es venir a ayudar a los demás, a ofrecer a los demás todo lo que vos puedas. Y si tu campo es el del conocimiento, bueno, o cualquier trabajo que te desempeñe, siempre vas a tener ese afán de ir cada vez a superar miedos, a superarte a vos misma y en ese superarse, ayudar a los otros. Los once son, básicamente les interesa la parte espiritual, obviamente, ya cuando vaya al aspecto negativo voy a tocar otros puntos, pero hablando positivamente del once, es un ser que le interesa la espiritualidad. Ojo, cuando digo espiritualidad no digo religión, puede ir de la mano, por supuesto. Las religiones son la forma, es una forma más de acercarse la espiritualidad, no es la única. Pero va a sentirse siempre muy conmovida por esto de ayudar al otro y sentirse espiritualmente conectada con los demás. Vamos a ir al aspecto negativo. Bueno, el once tiene varias cositas que, a ver, vamos a ir a varios puntos. Primero, hay cuestiones con el pasado que son difíciles de tramitar. O sea, son difíciles de comprender. Por eso duele. Cuando algo duele, significa que todavía los tenemos ahí, es como tener una herida sin cicatrizar. Y esto porque es, es porque no se está comprendiendo el mensaje de esa experiencia. Cada experiencia que nosotros vivimos tiene un mensaje atrás, pero por estas cuestiones de la humanidad que tenemos, nos cuesta mucho a veces comprender es el mensaje. Nos quedamos en el dolor, nos quedamos con, mirá, me quedó abierta la herida y sangre y duele y nos quedamos con eso. No ahondamos, no profundizamos, nos quedamos con el dolor. Y el dolor está en el ego. Y el alma lo que pide es aprender a comprender. Por eso el pasado duele. Entonces, por eso esas molestias en la espalda, en la espalda superior, cuello, hombros, cuando a veces los tenés y tenés esas tensiones, tiene que ver con ese pasado. Otra cuestión del onza negativo, o la parte negativa del onza, es que te cuesta mucho, pero mucho, aprender a escucharte. Cuando lo aprendés, después vas. Una vez que lo aprendés, ya está. Ahora, el tema es cuando de pronto escuchás más lo que dicen los demás. Estás más prendida, enganchada, como quien diría, a lo que los demás piensan de vos o lo que te dicen los demás que tenés que hacer o debés hacer. Y en este deber hacer hay una especie de trampa, porque en el afán de hacer el bien a los demás y de ayudar a veces, a veces te quedás enganchada con esta cosa de hacer lo que los demás quieren o desean y no te escuchas vos. Y ahí te entran las dudas y los miedos y no tomas decisiones. Decidís en base a lo que los demás piensan o sienten, pero no en base a lo que vos sentís y pensás. Así que por eso esa timidez y a veces quizás tenés un poco de bronca con vos misma, un poco de enojo contigo misma, porque claro, cuando uno no se escucha a uno mismo, después pasan el tiempo, pasan los años y uno tiene como una especie de, claro, enojo. Enojo con uno. Así que bueno, es un tema para ver, Danisa. Bueno, imagen, te van a ver... Bueno, la imagen es una vibración que todos emanamos y es, digamos, el número social, es cómo te ven. Al principio, cuando no te conocen, cuando recién te están conociendo, te van a ver como alguien importante. Como alguien que lleva su vida bien encaminada y con sus propias decisiones. El uno es, digamos, la persona importante. Ojo, es la imagen. Después hay que ver. La esencia, vos sos un uno, un once, así que está lejos. Nada que ver la esencia con la imagen. Es cómo te ven. Vamos al destino, misión o camino de vida. Un tres. ¿Qué es el tres? El tres es la expresividad, es la búsqueda de la verdad propia. Es ir buscando honestamente lo que realmente soy. ¿Viste esto que te conté del alma? Una nota de color, si quieren. Yo no escribo los guiones, ¿eh? No, no, no. Yo no escribo para nada lo que digo. Lo que digo es fruto del momento. ¿Por qué te digo esto? Porque mirá, pareciera que fuera adre de que al principio te dije lo del alma. Bueno, coincide totalmente. No, no, no. Por eso digo. Fijate lo que te dije, lo del alma. Que te dije que si vos seguís tu intuición, seguís los deseos de tu alma. ¿Qué es? Es encontrar tu verdad y seguir por ahí. ¿Qué es lo que te pide el destino, misión? Te pide el sendero de vida. Lo que te pide el mensaje de la vida es seguir tus corazonadas. Seguí lo que está dentro de tu corazón. Tu intuición es la que debe manejar tu vida. O sea, que el aspecto negativo del once, lo que yo te conté, hay que superarlo. ¿Cómo? Dejando de dar vueltas. Dejando de ponerte excusas. No, tal cosa no la voy a hacer porque esto, por lo otro. O sea, siempre hay un pero, siempre hay un porqué. Siempre hay alguna razón lógica por la cual no hacer esto o aquello. La vida es animarse a ir por lo que uno piensa y siente. Después pasa el tiempo, pasan los años y uno puede corregir sobre algunas decisiones erróneas, sobre algunos conceptos que uno no entendió y después empieza a entender. Pero la vida, uno no la va a corregir sobre algo que uno no hace. Yo no puedo corregir lo que no hago. Es al revés. Primero hago, después voy aprendiendo y voy corrigiendo esto que hago. Esto es como una actividad cualquiera. A ver, si yo soy un carpintero, tomo la madera, le empiezo a dar forma y empiezo a hacer, no sé, desde una mesa, una silla, un estante, hasta puedo hacer una obra de arte. Pero todo eso lo voy aprendiendo con qué? Con la práctica. Obviamente que si hay alguien que me enseña, me va a ayudar a ir más rápido en ese aprendizaje. Pero muchas veces tenemos que aprender de nuestras propias experiencias, haciendo las experiencias. No imaginándolas solamente. Haciendo las experiencias. Y nadie me puede enseñar a vivir sino yo mismo. Obviamente que la experiencia de otros es una ayuda, es un aporte. Sí, yo puedo escuchar los consejos de los demás, perfecto. Pero a seguir todo lo que los demás me dicen y no, porque la vida de los otros es la de los otros. La mía es mía. Esta vida se me dio a mí para aprender algo, para hacer algo con esto. Los talentos y capacidades que tenemos son para que nosotros brillemos y nos encontremos a nosotros mismos. Y a partir de ahí nos empecemos a desarrollar como seres humanos plenos, espiritualmente llenos y completos. Entonces la vida ya empieza a ser una sonrisa por el simple hecho de aprender de la forma correcta. Aprendiendo a ser nosotros mismos. Y es un desafío. Es el desafío de la vida. Mucha gente pasa muchos años intentando encontrar estas respuestas hasta que un día la encuentre. Ahora, después de la persona que no se quiere preguntar todo esto, y bueno, está bien, es el libre albedrío. Ahora vos, si te estás preguntando por qué te pasan estas cosas, cómo tengo que hacer para que no suceda, cómo... Bueno, esta es una forma de entender. Numerología es una forma de entender. No es la única, por supuesto que no, hay muchas. Así que, hay que escucharse, hay que ser honesto con uno mismo. Porque si no, este 3 se transforma en negativo. Y en el aspecto negativo te vas a ver siempre como perdida, como sin rumbo. Dando vueltas y perdiendo muchos tiempos en decidir. La persona que da muchas vueltas en decidir es porque, bueno, no se está encontrando. Pero tampoco se busca. Así que, y bueno, y aparte de eso los enojos, ¿no? Esto de enojarse con uno mismo porque... O de sentirse que uno está como perdido. Así que bueno, fíjate Danisa, fíjate. Y si esto te ayuda, genial. Si esto te ayuda, genial. Bueno, acá terminamos con un nombre más. Dale un like si te gustó. Compartilo con quien vos quieras. Suscribite. Le mando un beso a todas las Danisa. Y acá te explico en dos minutitos y medio que es un estudio numerológico completo. Que es esto mismo que viste, pero con todos tus nombres y todo tu apellido. Donde vas a poder saber el día, la importancia del día de nacimiento. Los karmas, etapas de vida. Tus talentos ocultos. Las capacidades para el trabajo. ¿Cómo sos afectivamente? ¿Qué cosas arreglar ahí? ¿Qué cosas vienen en el futuro? Bueno, y todo lo que vos desees preguntar en un estudio numerológico. Acá analicé tres nombres, pero en un estudio numerológico se analiza todo tu nombre completo. Y podés preguntar lo que desees. Acá analicé tres números. En un estudio numerológico se analizan alrededor de 18 números que se interrelacionan entre sí. Bueno, no solamente te ofrezco el estudio numerológico completo, sino el estudio express, que es responderte tres preguntas. Y la consulta voluntaria, que es responderte una. La diferencia entre ellas está en el costo, 35 dólares la consulta completa, 10 dólares la consulta express, y la consulta voluntaria, bueno, es una donación voluntaria de 1, 2, 3, 5 dólares, lo que vos quieras. Y si no podés, la respuesta se responde igual. La pregunta, perdón, mejor dicho, se responde igual. Los códigos sagrados. ¿Qué son códigos sagrados? Son números, números que van a ayudarte a través de un trabajo de visualización y meditación a armonizar tus chakras, tus energías internas con la energía universal. La energía sanadora. A cada problema de la vida le corresponde un número sagrado para ayudarte a armonizar esto y buscar sanación y paz. ¿Cómo te conectás conmigo? A través de las redes sociales me encontrás como NAN Numerología en Facebook y en Instagram. Te dejo un número personal y el correo nannumerología.gmail.com Todo esto está en descripción. Si estás en Argentina y querés hacer tu estudio, bueno, me escribís y se abona a través de transferencia bancaria, sistema WALA o sistema Mercado Pago. Y si no, consultá. Si estás en el exterior, bueno, lo mismo, te conectás, pedís tu estudio y se hace a través de Paypal, que es la forma más segura, más simple, más conocida. Y más que todo, como dije, segura, ¿no? Con este tema de, bueno, las transferencias y todo eso. Estamos en el mes de hacer dos nombres por día. Si por ahí me demoro, chicos, ténganme un cacho de paciencia. Esta cuarentena pega para todos. A veces uno se pone un poco... Eh... Aragan. Nos vamos a estar viendo en un próximo video con otros nombres. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.